Yo recuerdo que en el año 95 un conflicto peruano-ecuatoriano. Usted fue, ¿no? Sí, yo fui voluntaria. A una guerra se ha ido usted, claro. O sea, voluntaria. O sea, ¿cómo fue? ¿Llegaron al tiempo a pedir periodistas o usted fue...? No sé, no sé qué fue, una cosa que... ¿Por qué? Escuchamos una noticia de que había unas escaramuzas en Cuevas de los Tallos. Claro. La famosa Cueva de los Tallos. No tenía ni idea de dónde era la Cueva de los Tallos. Entonces, averiguamos, ya nos dijeron que era en Amazonas, en la parte del Cenepa. Cenepa. Y bueno, pensamos que iba a ser una escaramuza, además iba a ir escalando el conflicto. Y bueno, un día el jefe de relación dijo, bueno, habrá que irse pues a abajo. A cubrir. A cubrir. Y dije, ah, yo puedo ir. ¿Así? Así, así como tú te fuiste a cubrir el terremoto a... De Ecuador. A Ecuador. A Ecuador, claro. Sí, en los 2016. Entonces, yo no tenía ni idea de dónde quedaba, ni cómo llegar. Claro. Entonces, como me fui, llamé a un amigo en Petro Perú para preguntarle cómo se iba, porque me dijeron qué era la ruta en Petro Perú. Y me dije, si quieres te llevamos. ¿Petro Perú? Sí, si quieres te llevamos. Nosotros vamos para allá, para la estación 7 hasta Bagua Chica. Bagua Chica, digamos. Ahí te dejaban ahí. Así que con un fotógrafo, con Martín La Rosa, nos fuimos, salimos como a las 9 de la mañana, todo el día en un bus, ya, y llegamos como a las 7 de la noche a la estación de Petro Perú, el milagro. Y ahí, ya llegamos. Y nos bajaron y nos... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Pero no les iban a dar posaditas, nada. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, yo siempre, Dios me ayudaba muchísimo y he tenido suerte. Y se salió una camioneta, y nos mira y dice, ¿y ustedes? Ah, queremos ir a... ¿A Zunepa? No, a Bagua, a Bagua Chica. A Bagua Chica. Y el señor dice, ¿sabes qué? Yo me voy al aeropuerto El Valor a llevarles unas bebidas a los soldados. Y entonces lo llevamos. Genial, está la noticia, ahí está, la crónica. Nos llevaron y nos dejaron en Bagua, a Bagua se buscó a un hotel. O sea, ¿A Bagua había un aeródromo? Y cerca, el aeródromo, desde donde se abastecía a la mar. El ejército, claro. Claro. Ah, mira, qué loco. Entonces, este... No sabía que en Bagua había un aeródromo aeropuerto. Sí, El Valor, se llama el... El Valor. El aeropuerto. Un aeródromo, sí. Y nos buscó a un hotel, nos encontramos un hotel. Y encontramos un hotel horrible, pero bueno, ya no importa aquí. Era en la noche, al día siguiente ya encontramos un hotel más bonito y todo, ya nos ubicamos. Y Bagua ya era ciudad grande ya, ¿no? Es una ciudad, sí, una ciudad. Y ahora para enviar los reportes, ¿qué hacemos? ¿De dónde? Claro. ¿Quién? ¿Quién puede...? Pues vamos a ver si... Pensando y viendo a ver la Cámara de Comercio, de repente... Tiene algún, este, ¿no? Un fax. Un fax, ¿no? Ah, los fax, ya habían. ¿Teléfono directo no había? ¿No había? No había teléfono. No había nada, era una cosa... ¿Me refiero a teléfono fijo? Teléfono fijo sabían, pero era ese que pedías la llamada para que te lo leen. Claro, ah, ya. No, de aquí a tres horas. Ah, su macho, ya. Entonces, en la Cámara de Comercio nos presentamos y dijimos, pues sí, acá pueden venir a escribir sus notas, el viejo puede venir a escribir sus notas y pasarlas por fax. Fue genial. Era su pequeña reacción, ¿no? Ahí iba a escribir la nota. Mandar los rollos, las fotos. Ah, ¿cómo hacían eso también? Entonces, ya, tomábamos las fotos y ahora el rollo. Me iba a línea. ¿Transportes línea? Transportes línea. A rogarle un choque, señor, por favor. Yo voy hasta Chicayo, pero por favor. No, usted no lo puede embarcar ahí para que él se vaya al tiempo. Al tiempo, claro.